Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a ver las cuatro fórmulas posibles para que Neymar acabe en el Barcelona. Vamos a ello. Bien, pues hoy les fue apuntaba una cosa, las cuatro fórmulas que tiene el Barcelona para poder fichar a Neymar. Solamente hay cuatro opciones viables y cuatro opciones disponibles de cara al Barça para su posible fichaje con Neymar, ¿no? Lo primero, también informaban en muchos medios de que el Paris Saint-Germain da por perdido a Neymar. Ven inviable que continúe, ven que esto ya no hay marcha atrás y saben que tiene que venderlo. ¿Por qué? Por la situación, es muy mala. Neymar ha tensado tanto la cuerda, tanto la situación, que el PSG está viendo que retenerlo va a ser un problema. ¿Por qué? Porque necesita un buen ambiente en el vestuario. Lógicamente, cuando tú tienes un futbolista que no quiere estar ahí, que no está involucrado con el tema, con el proyecto, lo mejor es venderlo. Eso está clarísimo. Y aparte, si lo castigas, lo dejas en la grada, tienes que pagarle 35 millones de euros en la grada. Es una vergüenza, es una ruina, por lo cual no interesa tener a Neymar en el equipo. Así que van a venderlo. Van a venderlo, por supuesto lo van a vender al mejor postor, pero van a intentar venderlo. ¿Qué pasa? Que Neymar lo pone muy difícil porque supuestamente solo quiere ir a Barcelona a priori y como prioridad. Aunque también ha abierto la puerta a otros equipos como ayer os dije, ¿no? Madrid, Bayern del Múnich, City, Juventus, pero su prioridad máxima es el Barça. Así que vamos a ver cuáles son las cuatro fórmulas que dice el Sport y el Mundo Deportivo, que son los, bueno, a priori las más asequibles para fichar a Neymar. La primera sería un trueque puro. Ya está, trueque puro sería Neymar llegaría a Barcelona y el Barça daría a cambio a Coutinho, Rakitic o Untiti. Es decir, Coutinho o Rakitic o Coutinho y Untiti. Esos dos por Neymar, a pelo, pum, sin pagar nada. Sería la primera opción, un trueque puro y duro. Sinceramente esto lo veo poco viable. ¿Por qué? Porque supuestamente hay informaciones donde el Barça ya ha dado 40 millones más Coutinho, más Rakitic o más Dembélé y el PSG supuestamente ha dicho no. Por lo cual, esta opción no la veo nada viable o nada que el PSG acepte. La segunda sería trueque más dinero. Sería el Barça ofrecería uno o dos futbolistas más una cantidad de dinero. Es decir, lo que hace unos días salió, que el Barça había dado 40 millones más Coutinho, más Dembélé y otras fuentes decían que era 40 millones más Coutinho, más Rakitic. Bueno, supuestamente, como dije, el PSG dijo no. Así que el Barça, si quiere hacer esto, tiene que subir el dinero o cambiar de futbolistas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, un trueque más dinero, la verdad, quien sale ganando siempre es el PSG. Eso es así, ¿no? Luego, la tercera, me sorprendió. Una cesión. Una cesión. Barça y PSG se cederían jugadores sin necesidad de traspaso. Me extraña mucho, mucho, mucho esta opción. Me parece, de hecho, ridícula. Así de sencillo. Y así de claro lo digo. Es decir, ¿creéis que el PSG va a ceder, de verdad, a Neymar? Porque tú le cedas a Dembélé o le cedas a Coutinho. Que sí, que es muy económico para ambos clubes. Por supuesto que sí. Pero no pienso que el PSG vaya a ceder a Neymar nunca. Lo digo de verdad. Pienso que el PSG no va a perder dinero. Quiere sacar dinero por su traspaso. Y ya está. No van a cederlo. Así que esta opción no sé ni cómo la ponen, ¿no? Luego sería la última, que esta sí la veo un poco más viable. Aunque sea también de cesión. Que dice, cesión como opción de compra obligatoria. El traspaso de Neymar sería pagado en la temporada 2020-2021. Esto sí me lo puedo llegar a creer. ¿Por qué? Porque el PSG ya hizo esta artimaña con Mbappé. ¿No? Estuvo cedido. Y al año siguiente pagaron unos 180 millones al Mónaco. Esto puede ser rentable porque así este año. Tanto PSG como Barcelona pueden fichar. Sin pasarse de límite salarial. Y pasarse de nada de esto. De que no hay que invertir más de 100 millones. O no sé qué. Ahora mismo cae una nueva ley. Por lo cual esto le vendría muy bien al Barcelona. Le vendría de perlas. Y, oye, si la opción obligatoria son 200 millones o ciento y pico millones. Pues igual el PSG está contento. Esta opción es bastante viable. Esta opción la veo bastante viable. Y la veo que el PSG puede que digan, ya vale. Vale, porque es que tenemos que venderlo. Tenemos que venderlo. Eso sí, no va a ser fácil y no va a ser a muy bajo precio como el Barça está pretendiendo supuestamente. El Barça parece ser que piensa que con darle a dos futbolistas o con una cesión o no sé qué pretende el Barcelona. Pero el Barça piensa que puede fichar a Neymar prácticamente a coste cero. Y yo, sinceramente, oyes, en caso de ser así, en caso de que, oyes, hay que fichar sí o sí a Neymar. Espero que, por supuesto, sea a coste cero. Pero no pienso que sea a coste cero, la verdad. De estas opciones, la única que veo factible hay dos. Que es el trueque más dinero y la cesión con compra obligatoria. Las otras dos, que es el trueque puro y la cesión lo veo descartable. Yo por lo menos. Pero bueno, esa sería la información de que ambos equipos ya están buscando una solución. Una solución a este conflicto. De que Neymar se quiere ir sí o sí. El PSG asume que no puede retenerlo. Por lo cual tiene que buscar una negociación clara con el Barcelona. Que sea satisfactoria para ambos clubes y para el futbolista. Así que vamos a ver qué pasa. Pero el culebro Neymar sigue y el Barça abre estas vías de fichar. A mí, sinceramente, me convencen dos. Las otras dos no me gustan y parece ser que el PSG por primera vez ya asume que Neymar se va a ir. Así que vamos a ver cómo termina todo. Vamos a ver cómo termina este culebro Neymar. Si va para el Barça, si se queda del PSG, si se va para el Madrid. No se sabe lo que puede pasar. Puede pasar cualquier cosa y más con Neymar. Así que como he dicho, dejadme en los comentarios cómo veis vosotros estas opciones. ¿La veis buena? ¿La veis mala? ¿Creéis que son posibles? ¿Creéis que no? ¿Que es imposible? ¿Creéis que el PSG no va a soltarlo por menos de 300 millones? ¿Cómo veis el tema Neymar? Dejadme todos los comentarios, por supuesto. Dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!